muy buenas dientes soy isaqui mostazo bienvenido a mi canal de youtube hoy estoy súper contento vamos a intentar hacer una pieza un poquito diferente vamos a hacer una especie de doble torneado o de doble imagen en la que vamos a ver dos piezas en una ya veréis que se hace de una manera súper sencilla y el resultado es espectacular además este tipo de piezas se puede hacer con herramientas básicas con un segador con un separador con una cuchilla de carburo y poquito más no vamos a necesitar mucho más si queréis para el vaciado puede utilizar una broca forner para que resulte un poquito más sencillo ya que la pieza va de testa y yo por ejemplo en mi caso ahora mismo no tengo de lunetas y esta pieza lo necesitaría me voy a apañar sin ella como yo va haciendo todos estos años aunque si la tenéis mejor utilizarla toda pieza que supere dos o tres veces el tamaño del plato de garras es necesario que utilicéis una luneta para sujetar la parte de arriba y que no se mueva sobre todo cuando estamos vaciando además estando de testa casi siempre si no vamos con mucho cuidado se nos va a descentrar y es conveniente utilizarlo en esta pieza es casi más importante el diseño previo que a la hora de llevarlo al torno me explico primero vamos a cilindrar nuestro trozo de madera y una vez que tengamos cilindrado vamos a volver a nuestra mesa de trabajo para hacer el diseño y una vez que tengamos el diseño vamos a ver cómo se realiza espero que os guste vamos a salir y antes lo primero que vamos a hacer va a ser llevar nuestro trozo de madera al torno lo más centrada posible y utilizaremos la gubia de desbastar para cilindrar vamos a empezar con muy pocas revoluciones y teniendo especial cuidado en el momento que la madera girando toca nuestra cubia ya que estos golpes suelen ser bastante fuertes y si estáis comenzando podéis asustaros un poquito pero con paciencia y tacto ya veréis que no ocurre nada si no estáis muy seguro de cómo se utiliza esta gubia hay un vídeo en el canal que dejaré en la parte superior derecha de la pantalla del uso de la misma y que os aclarará toda la duda sobre el manejo una vez cilindrada o balanceada la pieza tenemos que comprobar el estado de la misma como estáis observando en mi caso la madre traía una rajita de serie no ocurre nada la reforzamos con un poco de cianoquilato de buena calidad y comprobamos el grosor del tronco del trozo de madera que nos ha quedado son 13,5 centímetros y los vamos a transportar a un trocito de madera o un papel para poder realizar el boceto previo únicamente tendremos que transportar las medidas del largo y el grueso de nuestra madera y haremos divisiones cada dos centímetros y vamos a dibujar la pieza interior y exterior que vamos a realizar en el torno para la pieza exterior vamos a aprovechar el ancho máximo en su zona central y en el comienzo de la pieza la visión interior vamos a realizar la figura que más nos guste puede ser la misma que la exterior pero más pequeña una diferente como en nuestro caso y tendremos que marcar de manera alterna las zonas que vamos a rebajar con nuestro segador estas mismas medidas tenemos que llevarlas a la madera y es muy sencillo marcaremos cada dos centímetros y volveremos a marcar las zonas que tenemos que rebajar y os aconsejo para que resulte más sencillo que enumeréis tanto en la madera como en el boceto estas partes una vez que tenemos ya claro nuestras medidas tanto en el boceto con la madera toca ver el vaciado máximo que podremos realizar para que la pieza sea estable a mí me gusta dejar entre 0 75 y un centímetro de pared para que tenga la consistencia típica de una escultura de madera no podremos tener una buena pieza si da la sensación de fragilidad o de que se va a romper según la manipulemos y ahora si llega aquí de la cuestión que es realizar la pieza tenemos que ser sumamente metódicos y medir cada trocito que tendremos que rebajar con nuestro segador no tengáis prisa y veréis que el resultado se irá viendo poco a poco podemos utilizar la gubia de perfilar o de cañón para ir dándole forma a los rebajes que estamos haciendo y tendremos que comprobar una y mil veces estas medidas ya que si nos pasamos por ejemplo aquí arriba la pieza se rompería en dos puesto que ya está vaciada también os aconsejo que para no tener que estar continuamente afilando el segador cambiéis de vez en cuando a las cuchillas de carburo o ir mezclando el trabajo y este es el motivo por el que he dado dos centímetros para poder trabajar un poquito aunque sea con la gubia en el fondo de la pieza si bien mucho más bonita quedaría de un centímetro si no tenéis maderas nobles no lo aconsejo ya que lijar en un centímetro es una auténtica tortura y el efecto visual viene siendo casi el mismo seguiremos midiendo tanto la parte derecha como la izquierda de cada trocito de madera de dos centímetros que hemos señalado bajaremos y daremos un perfilado también podría utilizar el segador como acabáis de ver estas cuchillas son fantásticas además traen muchísimo filo que para el caso que nos ocupa que es madera de pino silvestre deja un acabado casi perfecto aunque la testa como sabéis es más complicada y tendremos que fijarla sí o sí por este motivo siempre nos veréis los torneros acabar las piezas con la gul puesto que nos evitan muchísimas horas de lijado y de acabado final ahora me gustaría hacer una pequeña pausa para responder una pregunta que es muy común entre los suscriptores y es a qué velocidad estoy girando las piezas a qué velocidad torneo bien la velocidad de torneo siempre tiene que ser la propiedad para vuestro conocimiento para el de vuestra cubia para la dimensión para el diámetro de la pieza para la capacidad de vuestro tono para el anclaje del tono tornear siempre a una velocidad en la que vayáis seguro y si tenéis dudas si es la correcta bajarle siempre una marcha tornear lento no significa tornear más significa que todavía no tenemos la experiencia suficiente para subir las revoluciones pero como siempre me interesa las revoluciones que estoy utilizando en este caso la gran parte o la mayoría de la pieza ha sido torneada entre 1200 y 1500 revoluciones y este es un punto que si lo vaya a realizar de esta manera o sea un torneado de testa y sin luneta tenéis que tener muchísimo cuidado porque lo normal es que descentre la pieza yo vaciado con la gubia y después estoy dando los últimos perfiles con un raspador redondo pero muy muy despacio ya que es el momento justo en el que te puedes cargar la pieza y una vez hayamos acabado en lo que es el torneado ni mucho menos hemos acabado nuestro trabajo pasaremos al momento de lijado y como siempre utilizar los abrasivos de mayor calidad que podáis porque porque vais a evitar muchísimas horas de torno y al precio que está la luz sale más rentable invertir en un buen abrasivo que en tener nuestra máquina tantísimo rato encendido pasaremos al barnizado a la figura interior le vamos a dar un barniz de color nogal y el exterior vamos a rematarlo con barniz de poliuretano al agua con efecto brillante así conseguiremos que la beta tan espectacular que tiene nuestro pino salvaje perdón si lo extra se resalte aún más tendremos que darle por lo menos tres capas de ambos barnices teniendo especial cuidado de no manchar la pieza en la unión entre ellas también tendremos que fijar suavemente entre capa y capa y respetar siempre los tiempos de secado que nos dice el fabricante y para que nuestro trabajo sea de calidad plena la parte de abajo o inferior de la pieza tiene que ser rematada lijada de la misma manera que el resto y con el mismo número de terminaciones de laca que hayamos dado al resto de la pieza habéis visto cómo vibra la pieza en este último momento que es tan sumamente delicada tened cuidado para no estropearla y hasta aquí el vídeo de hoy os dejo con las imágenes en primer plano de esta escultura tan espectacular que hemos sacado de un tronquito de madera y que estoy seguro que si la realizáis va a ser el centro de atención y de charla en vuestras reuniones familiares y con los amigos ya que la doble visión de una figura dentro de otra es algo que resulta sumamente interesante para todo el mundo nos vemos en el siguiente liantes y